¡Hola a todos! Hola chicas, hola chicos, como veis mirad, mirad que carita tengo, bueno como veis va mucho mejor la piel pero esto, esto no hay forma de sacarlo, daros cuenta que me he aplicado un parche de estos fríos y ha bajado, o sea que imaginaros como estaba, como me levanto todas las mañanas, es tremendo, pero yo ya sé que esto va a tardar, así que durante un tiempo me vais a ver así, no hay otra manera. Bueno pues hoy, como veis en el título, vengo con un look con esta paleta, todavía no me he hecho ninguna, ya sabéis es la Tricrome de Natasha Denona, todavía no la he estrenado y tengo unas ganas locas de hacerlo, locas. No he tenido mucho tiempo, así que no he visto ningún look, ninguno, aunque me imagino que habrá unos cuantos, pero yo voy a hacer el mío, el que me apetece a mí. Bueno pues, me apetece mucho usar esta, me apetece muchísimo usar esta, pero con la ropa que llevo hoy no iría mucho, así que voy a utilizar esta. Bueno pues, empezamos con primero una prebase, hoy voy a utilizar el porfesional, el que es como perlado, luminoso, así que necesito luminosidad, así que hoy empezamos con este. Ya sabéis, es rosita. Y vamos allá. Yo me doy cuenta de que siempre que lo pongo, me deja blanquecina un poquito la piel. No sé si ahí lo notaréis, pero me deja un poquito blanquecina la piel. Por eso quizás lo uso menos, pero bueno, entre eso y entre que yo ya estoy pues con la piel hecha un asco. Sin embargo va diferente, ya está más suavita, hasta ahora era como tocar lija, ahora va mucho mejor, pero esto es un horror. Voy a aplicarme de Oriflame este corrector verde, que es para mitigar un poquito esa rojez, porque además están rojas. No lo aplico directamente con la barra, porque queda como muy cargado, es un corrector bastante pesado. Y lo que hago es mezclar los dos lados, porque ya veis que viene verde por un lado y por el otro, bueno, pues en color piel. Y si lo he hecho ligerito, sí que hace su efecto, porque alguna vez me lo tengo puesto con la barra, y la primera vez que lo usé, y aluciné porque quedaba ahí una pasta tremenda. Sin embargo, si lo aplico con el dedo queda bien, y sí que mitiga un poquito el color. Hay que tener cuidado para que luego no potencie todavía más esta zona así, tan fea. Bueno, queda como veis un poquito verdoso, pero ahora con la base de maquillaje lo cubriremos. Este además va a ser un vídeo probando productos. Me apetece muchísimo probar esta base de maquillaje fluida, de Belle y Poilet de Anic, que mi tono es el 03 natural, creo que es un poco blanca, pero bueno, a ver si luego podemos arreglarla con el bronceador. Y he decidido hacerlo con... es muy blanca, muy blanca, a ver si osido un poco. He decidido hacerlo en primer paso con brocha, ya veis que hace mucho tiempo que no me veis una brocha, para aplicar el maquillaje, pero necesito cubrir todo esto, y quiero probar de esta forma. Es muy, muy blanca, muy, muy blanca. No sé si tendré que sacarla. Vamos a esperar, porque muchas veces... es que además ahí me veo como un fantasma. Vamos a ver, a ver cómo va. No os asustéis, porque si no, la sacaremos. Aunque no me apetece nada andar con desmaquillantes, pero bueno. Y ahora, en segundo paso, la integro con la esponja, porque de esa forma le aporta la humedad que mi piel necesita. Es terriblemente blanca. No, es una base que no, que no acerté. Aunque fijaros que ya va integrándose, ya no es lo mismo. Yo estoy acostumbrada siempre a dar un tonito por encima de mi... De mi color. Sabéis que es una cosa que dicen que no se debe hacer, pero yo necesito darle color a mi rostro. A mí me gusta más con un cierto tono, que creo que da el aspecto de más saludable. Es terriblemente blanca, pero bueno. No. Bueno. La voy a dejar para probar. Le voy a dar color con el bronceador, pero la voy a dejar para probar a ver qué tal va. Y si va bien, pues pediré un tonito o dos más, no lo sé. Aunque, fijaros, va bajando ese color blanco, pero de todas formas es muy clara. Sobre todo para mi gusto. Luego cuando edite veré cómo queda en la cámara. Y ahora ya no la veo tanto, pero... En fin. Pero todo tiene solución. Voy a darle un poquito de tono, ya sin polvos. Y va a utilizar los polvos también de Belipo Allergenic. Para probarlos, pero no. Le voy a dar bronceador. Y voy a utilizar el de Dior Skin. El nuevo que os enseñé hace poco en unas compras. Creo que aunque os lo enseñe no lo vais a ver. Mi tono es el 01. No sé si conseguiréis leer algo, porque además viene incluso difícil de leer aquí. Y para esto voy a coger la 130 de Make Up For Ever, porque es bastante sueltita. Y para los bronceadores, así por todo el rostro, me gusta. Son preciosos, fijaros. Son muy, muy bonitos. ¿Veis cómo vamos recuperando color? Lo que pasa es que con la piel así no me apetecía mucho poner polvos, pero... Bueno, fijaros, con esto yo creo que hasta la puedo aprovechar. Y estos polvos le van genial. Simplemente dar colorcito. Y yo creo que está, ya. Ya tiene otro aspecto. Desde luego no acerté con ella, eh. Pero, ya tiene otro color. Ya está. Voy a utilizar este stick de contorno de Belly Poyergenic. Que me tiene enamorada. Me tiene enamorada porque es muy, muy cómodo. Muy, pero muy cómodo. Se difumina perfectamente. Y yo lo difumino directamente con la esponja porque va genial. Hacia arriba. Queda de una forma muy natural. No se ve para nada un brochazo ahí. Y me gusta muchísimo. Que me contenta con él. Voy a hacerme las cejas. Y hoy voy a utilizar el lápiz de Benefit. Ya lo conocéis todas. En el número 3. Que es mi color. Y aquí me tengo que aceptar el espejito. Los lápices de Benefit son todos muy, muy claros. Así que si cogéis alguna vez este tipo de lápices. Tened cuidado. Porque no vale el mismo tono que tengáis de otras marcas. Porque siempre ponle un número más. La base veo que me acartona un poco. Claro, no sé si son los polvos. Aunque los de Dior suelen ser muy, muy finitos. En polvos me gusta mucho Dior. Y a ver si lo solucionamos refrescándola un poquito. Y a ver si lo solucionamos refrescándola un poquito. Bueno. Sí. Sí, algo haces. Este aparato es fantástico. Os lo recomiendo muchísimo. Sobre todo a las personas con piel seca. Que necesitan hidratarse a menudo. Va genial. Bueno, necesitamos más colorcito. Así que también voy a estrenar este colorete de Kiko. Que también os lo enseñé hace poco en unas compras. Tampoco sé si lo podréis leer. Creo que sí. Pero vienen casi en... No sé cómo decir. Como si fuera en negativo. Bueno, y voy a utilizar... Ya la manché. La A04 de Siguinas. Que estáis hartas de vermelas. Estos coloretes de Kiko me encantan. Porque no son coloretes que te pongan un plastón en cuanto los pones. Sino que son muy graduables. Y dejan un color suave. Natural. Los coloretes de Kiko. Los polvos en general de Kiko me gustan. Lo que pasa es que hacía un montón de tiempo. Como no puedo ir a la tienda en Santiago. Pues... Pues no sé. No he hecho compras online tampoco. Y eso que han tenido bastante buenas rebajas. Yo esto lo cogí en las rebajas. Y está muy bien. El rostro de momento lo hemos acabado. De momento. Vamos con los ojos. Hoy como prebase voy a utilizar la de Prep and Prime. De MAC. Específica para los ojos. Que ya he utilizado. Y me ha gustado. Lo que pasa es que es... Como os dije la primera vez. Que creo que os grabé. Cuando la estrené. Es como muy espesita. Aunque luego se reparte muy bien. Y es como muy hidratante. Deja el párpado como muy 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 suave. Con una sensación súper agradable. Pero en principio hasta cuesta sacarla del tubito. Bueno. Y en principio vamos a seguir lo que Natasha Denona nos marca. Sabéis que esta paleta viene con las tres triclomáticas. Me cuesta un montón decir esa palabra. No sé por qué. En el centro. Y en cada línea vienen las transiciones correctas. Yo en alguna no estoy de acuerdo. Pero bueno. En principio voy a utilizar las que sí marcan. Con lo cual vamos a poner por todo el párpado. Fijo y móvil. Esta. Y para ello voy a utilizar la 523 de José López. Estoy encantada con estas brochas. De hecho ya he hecho un pedido con bastantes más brochas. Y bueno. Estoy muy contenta con ellas. Claro. Están hechas por un profesional. Por una persona que se dedica a esto. Y por lo tanto, lógicamente, tienen que ser buenas. Como primera transición voy a utilizar este. Sigo con la misma brochita. Ay, es bonito. Aquí se ve como muy naranja. Pero es muy bonita. Me gusta. Como siempre son sombras que se ponen en un tris con cuatro pasaditas. Están. La calidad de estas paletas. Es verdad que son caras. Pero su calidad es diferente. Totalmente diferente. Muy parecida a la calidad de Pat McGrath. Eso sí. Y voy a utilizar esta. Para la cuenca. Esta yo no me la veo. No sé. No me la veo con este tono. La verdad es que no. Igual queda bien. Pero no me la veo. Aquí voy a coger una de más precisión. Y es también de José López. Pero esta no lleva número. Y ya está. Si incidimos ahora un poquito aquí, en el lado exterior, en la famosa uve externa, pues ya no necesito más. No, me gusta. Voy a probar con esa otra. Con esta mostaza. Y voy a probarla en el párpado. Que si no me gusta, la cubro luego con la otra. Pues la verdad que no es fea. No. No es nada fea. Y la tricromática voy a aplicarla con una lengua de gato que es muy pequeñita. Muy pequeñita. No he visto que tenga alguna otra más grande. Las de aplicar sombras son muy pequeñas. Me imagino que será por alguna razón. Pues probablemente el de tener más el control sobre la brocha. Qué color más bonito. Sí, claro. Es que aquí como que se ve muy morada. Muy morada oscura. Fijaros. Pero no lo es. Por eso ese color le va muy bien. No, no lo es. No lo es. Tiene un cierto tono más bien rosado. Y luego verde. Y un algo marroncito. Es muy buena. Muy bonita. Y sí que le queda muy bien el color mostaza. Por algo las hacen así. No tiene caída ninguna. Ninguna, por lo menos de momento. Ay, lo que rabia me dan estas bolsas. Dios. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Aguantar, simplemente. Voy también a estrenar este lápiz de Sephora. Que os enseñé en las compras Sephora del mes de enero. Y que es el número 10. Que es un lápiz resistente al agua. Es retráctil. Y es súper, súper cremoso. Y me parece. Me da la impresión de que a mí me queda bastante mejor el marrón que ese negro tan fuerte. Porque a veces con el negro ya os habéis reído. Pero cuando lo veo en la pantalla me siento, me veo como una oveja. De estas que tienen el circulito negro en el ojo. La ojera negra. Y este es como menos, es más suave. Algo más suave. Y con lo que tenía en la brochita de precisión. Lo voy a intentar ahumar un poquito. Máscara de pestañas. Voy a utilizar la cauchón de Aguantar Glass. Es una máscara que me ha gustado muchísimo. Ahora ya se está acabando. Hay que jubilarla. Ya no tiene. Ya está. Ahora sí que ya está. Fijaros que la he acabado. No se me ha secado. No la he utilizado tampoco continuamente. Porque sabéis que me gusta ir cambiando. Y cada día utilizo una diferente. Pero ya se acabó. Así que ya va para productos acabados. Ya no hay donde sacarla. Es una máscara de pestañas que sí voy a reponer. Porque me gusta mucho. Voy a coger la Lash Free de Urban Decay. Sabéis que es una máscara que ha cogido muchísima fama. Que todo el mundo la ha sacado. Pero a mí no me gusta. No me gusta. Estoy esperando a ver si con el tiempo puedo... No sé. No sé. No sé cómo la veis vosotros. Pero es que yo no me gusta. No es una máscara para Urban Decay. La verdad. Aparte deja... Sale muchísimo. Deja pegotes. Aquí me ha dejado pegote. No. No. Esta máscara la voy a sacar en el declatering. No. No la quiero. Vamos a la cola de Pat Macra. A ver. Yo es verdad que soy bastante repelente con las... Con las máscaras. Soy muy especial. Me gusta un efecto... Pues... Con volumen. Que no me deje pegotes. Esta no está mal. Pero no es tampoco... Mi máscara... No lo es tampoco. Pero tampoco podemos decir que esté mal. Pero para una marca así... Cuando pagas la barbaridad de dinero que pagas por los productos de Pat Macra. Esperas que sea lo más de lo más. Y no en todos los productos. Aunque con la segunda capa no queda mal. Voy a aplicar el Prep and Prime de labios. Porque voy a utilizar un labial de Mac. No solo lo utilizo con los labiales de Mac. Pero sobre todo sí con los mates o los retromate también de ellos. Yo hoy quiero utilizar uno de los que son aterciopelados. No sé si os dais cuenta. Son los que se llaman Padware Kiss. Y son como aterciopelados. Son mate pero dice que confortables. Hombre, el confort es porque no son mate, mate, mate. Sí de color, pero quiero decir que no tienen la consistencia del mate de los de Mac. No es fijo. No dura tanto. Es muy clarito. Creí que iba a ser más fuerte. Más como aparece en la barra. Y la sensación es jugosa. Ya he llevado un día, no este el otro. El otro que me había cogido. Y son labiales que duran muy poquito. Hay gente que tiene los labios más secos y le duran más. A mí no. Desde que tengo la piel así no le estoy poniendo más polvos encima. Es decir, no estoy poniendo los polvos de acabado, los meteoritos y demás. Porque no quiero cargar más. Y en este momento está bastante bien. Así que lo único que voy a utilizar es el Hargoogle. Y mientras seca, hoy voy a utilizar, no lo vais a ver el nombre porque está en transparente. El Sia de Sisley. Como perfume para hoy voy a utilizar este. Como siempre, un poquito en el sujetador. Es un perfume muy rico y además muy especial. Muy, muy especial. Diferente a la gama que suelo tener. Y es muy rico. Dura un montón. Te lo traes a la noche. No tan fuerte. Mucho más ligero. Pero sí que cuando... Yo a lo mejor ya no me lo noto. Pero cuando, por ejemplo, llego a casa y le doy un beso a Juan o lo que sea siempre. O a Borja. Sobre todo Borja se fija mucho en los olores. Aunque ahora no lo puedo besar. Pero siempre me decían, mmm, qué rico huele. Si eso que a lo mejor habían pasado 12 horas. Como mínimo 12 horas. Bueno, pues chicas. Esta es la propuesta que yo hago con la triclomática. Oh, jejeje. De Natasha Denona. Me parece muy bonito. Muy bonito. No sé cómo lo veréis ahí. Pero me parece muy, muy bonito. Y bueno. No me acerco porque no quiero que me veáis tanto las bolsas. Bueno. Espero que os haya gustado. Que hayáis sacado alguna idea. Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos. Y seguimos portándonos bien. Chao, chao.